Se acaba de transmitir el headline del mes de julio, habrá desde el clásico evento de temporada, el nuevo juego de cartas, la quinta parte de las duel quests y todo el roadmap de la segunda mitad del año, hasta los primeros meses del 2025. Apenas entrando el mes de julio ya estará disponible el evento de temporada, con tema del 2 aniversario del juego. Esta serie muy colorida será la del evento, seguirán siendo de 9 estrellas. En la límite time quest del evento veremos al nuevo enemigo, Ring Griffon. Según lo dicho en el headline, cada día la ubicación de este enemigo va a cambiar, así como también los NPCs que se unan a la batalla. La nueva duel quest estará disponible, no será un Starless sino Begonia, un enemigo que a estas alturas ya casi todo el mundo conoce bien. No mencionaron algún aumento nuevo en específico, así que aún desconocemos si habrá algo nuevo aquí. La urgent quest contra malignant Dark Falls Aegis regresará. Aquí tendremos la posibilidad de conseguir armas de la serie Eredim y Wingard, así como materiales necesarios para crear los aumentos Lux Alphinell y Glan Gigas Master. En todo evento de temporada no puede faltar su respectiva Special Scratch. Aquí podremos obtener más ropa, accesorios y otras curiosidades originarias del juego base, pero con las especificaciones del NGS. Y bueno, la religiosa Asia Scratch. Ahora con temática de vacacionista, aunque afuera el clima esté de su puta madre. El nuevo juego de cartas llegará a la semana siguiente. Estará disponible a partir del 10 de julio. Victoria será la encargada de dirigir este sistema de juego. Ella nos enseñará cómo se juega y tal. De hecho, el personaje ya lo podemos encontrar en la ciudad de Aelio, pero se nos va a hacer lo importante y no nos va a querer hablar. Las tarjetas, si es que le podemos llamar así, se conseguirán como todo, en Scratch. Los boletos se podrán obtener intercambiando vouchers que a su vez se consiguen completando tareas, misiones y así. Podrás enfrentar a otros jugadores, pero también habrá modo en solitario, enfrentando a personajes del NGS, es decir NPCs. Al muy estilo de Master Duel, podemos personalizar las micas y el tablero del juego. También podremos tener duelos, y así le podemos llamar, en espacios creativos. Así que bañense bien y usen desodorante. Hablen serio. Se mostró esta infografía bien padre sobre las campañas que tendremos para el mes de julio. Nuevamente tendremos 150 tiradas gratis de la SG Scratch, Alpha Revival, donde habrá ropa, accesorios, peinados y algunos artículos vistos en la SG Support. Tal vez no necesariamente aumentos ese, pero sí por lo menos cosas para mejorar fixas. Nada más por el puro placer de SEGA, el 10 de julio nos darán 100 millones de experiencia. El único requerimiento será tener nuestra clase principal a nivel 20. Esto llevará la clase directo a nivel 87. Según parece, se trata de un ticket. Habrá un salón gratis, regalos semanales por inicio de sesión y por primera vez habrá una campaña especial para el casino. Hablando del casino del juego base, por supuesto, donde las recompensas en gemas que podemos obtener serán mayores. Y podremos conseguir monedas del mismo por inicio de sesión en el juego base, aparte de las que podemos conseguir diariamente. En un video explicaré cómo funciona esto del casino ya que involucra jugar el juego base. A partir del 10 de julio estará disponible la Treasure Scratch. Recuerden que se pueden conseguir tickets en las Urgent Quest. Mientras dure la Scratch, podremos realizar hasta dos veces las Urgent Quest. En el día PSO2 habrá drop rate del 200%, así como probabilidad de fixa en armas y armaduras del mismo. El 1 de julio será para todos los jugadores y el 21 solo para quienes tengan cuenta premium activa. Este no durará un día, sino una semana completa en cada caso. Otra campaña de mejoras de equipo. Gran mejoramiento del 100% y aumentación extra del 10%. Esta empezará el 17 de julio. El 10 de julio regresará la AC Support con los aumentos a nadie. La segunda mitad del mes iniciará el 17. Aquí tendremos una nueva Limited Time Quest. Aparte de las recompensas típicas, podremos conseguir Triggers para la nueva actividad. Contra Ruin Griffon. Así es, las Trigger Quests regresaron. También el 17 se actualizarán las recompensas por puntos de temporada. Acabará el Mission Pass e iniciará la 34ta emisión. Junto a este, vendrá la nueva AC Scratch, forma refinada de julio 2024. Tendremos otra Reward Box. La siguiente colaboración será con The Eminence in Shadow. Tendremos su respectiva AC Scratch y alguna que otra basurita gratis. Para el 24 tendremos un nuevo rango en Helio Intruders, con nuevos enemigos Starless y ahora a nivel 94. Parece ser que nos pondrán a pelear contra dos jefes al mismo tiempo. Más Revivals y por fin un pequeño adelanto del nuevo sistema de acción. Puedes ver el video en el canal oficial de YouTube, para que no te lo cuente yo. Solo diré que son como el equivalente a las peleas de robots espaciales del juego base. Tanto el desarrollador como el director del NGS por fin dieron la cara. Válgame. Nos compartieron lo que es el roadmap de la segunda mitad del año. Empezando por julio y terminando en los primeros meses del año 2025. Para julio sobran las explicaciones. Agosto y septiembre serán los meses más cargados de contenido. Nuevo rango de Helio. Expansión de la exploración de Le Ciel. Expansión de la Ordinal Tower, que ya lleva abandonada desde antes del lanzamiento de Stia. Expansión de la ciudad. Una nueva actividad de alta dificultad por Pari. Muchas limited time quests y el Reino Carmesí estará disponible en Helio. También en este periodo será lanzado el nuevo sistema de acción. Entre octubre y noviembre habrá otro evento de temporada. Por fin, Stia tendrá nuevos rangos. Muchas limited time quests y dos urgent quests por tiempo limitado. El Reino Carmesí también llegará a Stia. En ese periodo se liberará la expansión para el Teker. Capacidad de nivel de clase aumentará al 95. Y el laboratorio tendrá algunas actualizaciones. A finales del 2024 y principios del 2025 será otro evento de temporada. Habrá una nueva actividad de alta dificultad, pero individual. Algunas limited time quests y lo que parece ser una expansión temporal de la ciudad. Así como una urgent quest por tiempo límite. Tendremos en ese periodo una nueva expansión de la disque personalización de las Photon Arts. Para los meses de febrero y marzo del 2025 se dieron algunos detalles. En ese periodo habrá un evento de temporada. Habrá una nueva urgent quest contra un jefe gigante. Expansión de la exploración de LCL y muchas limited time quests. También la capacidad de nivel se incrementará al 100. Habrá recompensas exclusivas para usuarios de PlayStation Plus y Xbox Pass. La verdad nada interesante. También se anunció la próxima colaboración la cual será con Shangri-La Frontier. Bueno, esto es todo lo visto en el headline del mes de julio. Así que sin más, nos vemos.